¡Qué hermosa la izquierda! Roba la pelota, la pared perfecta con Pedri, se va a rafiñado por el turno de gol. Le mano, atención a la entrega, que pese la frontal, metiendo el balón por dentro, levantó Quisolo. La pelota en la salida del Barcelona, entregó Griezmann al costo para el centro. Entregó frente, Llorente, el taconazo es buena, llega Molina, Molina. Gondé emparejado con Riquelme, la pide en el... y dice, ahí va el depío de directo. Gondé, buena posición, Gondé la pone, punto de penalti. La tabla, ahí está de Paul, que buena Griezmann, Griezmann está esperando para el centro. Que la pone larga, balón para el Barça, se va a quedar solo, gol, muy arriba y de perder. Todos los defensores y hay otro segundo duelo. El de Molina. Morata, Morata dentro del área, la pelota la mata Mario Hermoso el disparo. Para jugar arriba sobre Morata, Morata de Orienta, puede llegar Llorente. Va Llorente, se va Llorente, la deja pasar, es más. Dentro de Guttogán, Guttogán solo, Guttogán la pone. La zona de remate, pierde izquierda el cruce, por delante va a llegar Griezmann. Correa la pone de primera, Morata que se la encuentra. Correa, Correa para el desmarque, se va a frenar, está solo Memphis. La idea era buena. La pelota a Griezmann, le pega Memphis. Salta bonistas, ahí va Griezmann contra la barra. Ilkay Gundogán, la juega para Levant. Se va a Lewandowski, se la va a jugar, recorta Lewandowski, va al disparo. Elkay Gundogán, la juega para el desmarque, se va a jugar, recorta Lewandowski.